La tarde de este lunes, el Club de Montaña 8.30 hacía entrega a la Asociación de Alzheimer de Marchena Amanecer de un cheque con la cantidad de 1.750 euros recaudados en su marcha pasada nocturna donde participaron unas 300 personas entre ciclistas y senderistas. Desde la Asociación de Amanecer se muestra una gran satisfacción por esta colaboración que les vendrá más que bien para sus gastos ordinarios. Después de varias ediciones, en esta ocasión, el Club Ciclista 8.30 destinaba todo lo recaudado en esta actividad que unía el deporte y la solidaridad a la Asociación de Alzheimer de la que valoran muy positivamente su labor con los pacientes y familiares que padecen esta enfermedad. Todos los años colaboramos con una casa y este año decidimos entre la presidencia ¿A quién lo damos? A los seis meses. Lo habíamos dado estos años a los de Adismar, hemos dado al síndrome de rey y este año lo mismo bien para las personas mayores. Tuvimos allí la Asociación de ellos, nos estuvieron enseñando y este año con toda la Junta Directiva decidimos dárselo a ellos. Y gracias a Dios este año la cosa ha escapado bien. Ha habido mucha gente inscrita, tanto en bicicleta como andando. Y nosotros hemos cubierto nuestros gastos que nosotros queríamos y todo lo que ha sobrado lo hemos cedido a ellos. La cantidad este año va a ser una cantidad más o menos buena, son 1.750, que a ellos le va a venir como la aguada de Ibaño, como se dice. Nosotros queríamos, dijo, este año va a sobrar una ropa, va a sobrar de todo, porque había lo del jazz, la música, y después la tarde estaba malísima, la tarde cuando mirábamos para el cielo decíamos que íbamos a estar muy poca gente, lo que había escrito aquí en el club, pero después empezaron la gente a venir, a venir, a venir, a venir y la gente se ha aportado, después los han borcado, a todo el mundo le decíamos, para la causa que era, y gracias a Dios se han borcado casi medio pueblo, cerca de 300 participantes durante este año, y estamos orgullosos de toda la gente que han colaborado. ¿300 entre bicicleta y andando? Exactamente, sí, sí, bicicleta iría unos 200 y pico y se andando otros 100 y pico, y la gente, las criaturas se mojaron, y yo qué sé, mucho disfrutar, digo, yo al revés me ha mojado más contento todo, y bueno, y otros decían, no, otros, a cada uno le fue y cómo fue, tal. La cantidad de 1.750 euros fue una grata sorpresa para la asociación, superándose las expectativas iniciales. Me sorprendió cuando me llamó y me dijo la cantidad, yo me quedé, yo de verdad esperaba 400, 500, porque es lo que no han dado otras veces, ¿no? Pero cuando digo 1.750, yo me quedé, digo, madre mía. Es verdad, porque el día yo estuve allí, fue muy lluvioso, y empezó la cosa muy pobrecita, y un día malísimo, y digo, bueno, esto se lo va, pero cuando me dijo la cantidad, yo me quedé, vamos, no me lo esperaba. La cantidad va para los gastos del mes, de la asociación, para los empleados, para los seguros sociales, para la gestoría, para todo lo que conlleva un centro, de esas características, todos los pagos del mes, y eso pues claro, eso entra en la cuentecita y aumenta que no vea. Y estamos muy contentos, vamos, que se acordaran de nosotros. Hombre, contento no, más. Esto se va a poner allí en un lugar visible, vamos, que no se nos olvide. Es verdad, es que para ese 1.750 euros, para nosotros es muchísimo. Desde el Club 830 se agradece la colaboración de numerosas empresas y entidades que participaron en la organización del evento. Darles las gracias a todos los colaboradores que han participado en el cartel, gracias a todas las casas comerciales que han apoyado, a muy gente que han querido entrar y ya no hemos podido meter más. También agradecer al ayuntamiento por su colaboración, a la policía local y a todos, y a ustedes también, agradecer por la colaboración de ustedes. Por su parte, desde la asociación de Alzheimer se sigue trabajando para recaudar más fondos que le permita seguir con sus proyectos y labor diaria. Lo próximo, bueno, lo que estamos ahora con la lotería, vendiendo la lotería, que a ver si la vendemos toda. Y luego la uva. Que este año la señora alcaldesa nos prometió que si salía elegida, pues que no iba a dar este año más cantidad. Y esperamos que, vamos, yo creo que sí, que no la va a dar. Y estaremos ahí vendiéndola. Así que la lotería y la uva. Es lo próximo. El Club Ciclista invita a todas las personas interesadas en el deporte y en la bicicleta a que se acerquen a sus instalaciones y conozcan su actividad para ir dando el relevo a socios más jóvenes. La semana después de hacer la nocturna nuestra hicimos también una nocturna con los niños de la Cruz Roja. También quedamos muy contentos. Nos traímos, dimos una vuertecita porque ellos querían hacerla el día que le hicimos nosotros. Pero ahí hay chiquillos que andan menos. Y entonces nos dijo el presidente, a mí la podéis hacer un poquito más cortita porque no voy a decir que el chiquillo. Y entonces hicimos una más cortita que fuimos ahí a la venta al mané. Más cortita. Y después cuando llegamos aquí a Marsena, pues lo traímos aquí al club. Dimos sus refresquitos, sus comidas. Y los seguimos están maravillados. De coste de ese día se han apuntado socios aquí al club. De ese día una compañera de la Cruz Roja se ha apuntado de socios del club. La gente que nos están viendo, pues estamos contentos. En el club solamente éramos masculinos. Ahora vemos femeninos también, muchachos que han apuntado y viéndolas ellas, pues va ampliando el tema. Lo que de aquí hay un llamamiento a todos los chavales que queremos también, que ya somos nosotros ya más mayorcitos. Y chavales que quieran venir aquí, pues le damos toda la facilidad del mundo de que entre como socios del club. A las madres, que vengan con los hijos. Queremos también ir a los colegios a ver si va a hacer una ruta los domingos para coger a niños o echarle un paseito. Vamos a ir por la vía verde hasta el río. Vamos a llevar su bocadillito y sacarlo. Que estamos aquí abiertos a todo el que quiera venir. Y así ampliamos el número de socios porque nos estábamos poniendo ya puyos y apuretillas y ya nos quedamos aquí.